Anexo 5 de la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes. Evaluación formativa, educación secundaria. Fines. Orienta y promueve la reflexión, tanto individual como colectiva, sobre lo que alumnas y alumnos están aprendiendo, qué dificultades están teniendo en ese proceso y qué tienen que hacer para mejorar. Busca el desarrollo de aprendizajes en el marco de diversas situaciones y escenarios situados en la realidad de las y los alumnos, considerando sus intereses y necesidades. Busca mejorar los aprendizajes, que no es lo mismo que obtener una calificación. Promueve una educación orientada a la formación de ciudadanos capaces de utilizar su pensamiento crítico, reflexivo, autónomo y con conciencia de su aprendizaje, que buscan transformar su realidad y la de su entorno. Maestras y maestros, promueven en las y los estudiantes el desarrollo de habilidades metacognitivas, de autorregulación y de reflexión sobre su propio aprendizaje y el del grupo. Fortalece el vínculo pedagógico con sus estudiantes y el contenido de aprendizaje a partir de identificar las dificultades que enfrentan en sus aprendizajes y replantear actividades, motivar su trabajo y valorar su esfuerzo, brindar retroalimentación individual y colectiva. Alumnas y alumnos, tienen claro qué es lo que quieren aprender y son conscientes de su proceso formativo. Comprenden el compromiso que tienen en el proceso evaluativo y en qué aspectos de su aprendizaje pueden mejorar. Comprenden y aceptan que no sólo la maestra o el maestro pueden retroalimentar su aprendizaje, también pueden hacerlo sus pares, familias y otras personas del contexto. Educación secundaria Ver en cada alumna y alumno un aprendizactivo, responsable de su proceso de aprendizaje, capaz de autorregularse y encontrar oportunidades para seguir aprendiendo. Promover que las y los estudiantes expresen sus necesidades de aprendizaje. Impulsar que las y los estudiantes reciban y lleven a cabo un proceso constante de retroalimentación. Destacar los logros de alumnas y alumnos para promover su autoestima y motivación. Y finalmente, les comparto este esquema, este mapa conceptual. Esta nube de color café que dice al centro evaluación formativa y a su alrededor los conceptos que integran esta evaluación formativa. Auto evaluación, mejorar aprendizajes, generar interés, coevaluación, ejercicio ético, reflexión, diálogo, motivación, compromiso, autonomía, metacognición y retroalimentación. ¡Gracias! ¡Gracias!